Estamos en Impasa y le damos las muchas gracias a Pablo Forlán, el padre de Alejandra, porque vamos a hablar con él. Está con retorno también, Figue, por si ustedes quieren preguntarle algo. Y obviamente lo primero y la pregunta más importante es cómo está la salud de Alejandra en estos momentos. Bueno, la salud de Alejandra está bien, gracias a Dios, recuperándose. Ella tuvo hace unos días atrás, unos 10 días, un enfriamiento. Y bueno, ya lógicamente en este momento está en medio, ¿verdad? Pero bien, dentro de pocos días esperemos tenerla otra vez en nuestra casa y ya trabajando en la fundación. El enfriamiento le produjo una gripe y un problema bronquial, según tengo entendido. Ahora, expliquemos un poco, Pablo, porque yo hoy hablaba de la gravedad de las cosas cuando le pasan a Alejandra. Es que ya es a propósito de la que tuvo, justamente, digamos, respiratoria que de otra persona. Exactamente, es así. Pero bueno, ella se engripa como cualquier, lógicamente, ser humano. Y bueno, ese enfriamiento le llevó a tener bastante catarro y, lógicamente, llega un momento que a veces, sin duda, no puede hacer como la zona normal, poderlo sacar. Entonces, a veces, precisa de ayuda. Pero bueno, no es la primera vez que le pasa, pero sin duda siempre ha salido. Y bueno, esta vez también va a salir sin ningún problema. Digamos que el susto fue mayor, capaz, que la noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ustedes están como más acostumbrados a que cuando le pasan estas cosas, bueno, ya tienen como un operativo que saben cómo tienen que funcionar justamente para salvaguardar la salud de Alejandra. Totalmente, como lo decís vos, ya lo tenemos claro. Primero, seguida, tiene sus médicos. Primero, ella aquí ha sido siempre muy bien tratada en SMI. Es socia de hace no sé cuántos años, desde niña, ¿no? Así que bueno, conoce a todos, a las enfermeras que la tratan divinamente, a las negras, a los dotores. Entonces, no solo hay una relación del doctor, sino de amistad ya. Así que bueno, por eso nuestra tranquilidad, tanto yo como la familia, de que sin duda no tiene esa noticia increíble. No repercutió, pero sin duda nosotros estamos muy tranquilos. Disculpame que te pregunte esto, pero ¿cómo trasciende esta noticia que hoy yo hablaba de ayer de noche, ya se estaba especulando y diciendo de esta mala noticia que gracias a Dios es mentira? Pero además, ¿cómo lo toman ustedes en la familia? Y bueno, son las cosas que uno no entiende del ser humano, ¿no? Lanzar una noticia de esa, increíble. Y bueno, a nosotros nos están diciendo que ya era esta noticia, estaba en las redes de la madrugada, ¿no? Y lógicamente a nosotros, a mí por lo menos me llegó a las 7 de la mañana. Oye, y bueno, son cosas que la gente aparentemente lanza noticias y está para esas cosas. Pero bueno, son duras y increíblemente no solo se supo acá, sino me han llamado hasta de España. Entonces, sin duda, a gente amiga que uno quiere, que quiere tanto y que nos quiere tanto, sin duda, ¿no? Y a veces no sabe cómo expresarse por un teléfono o por un mensaje diciendo, ¿pasó? Es muy duro. Es delicado. Es muy duro. Es delicado también para estar del otro lado. No sé si fíjese. Bueno, ayer pasó con la familia, con su mamá. Hace minutos, hemos entendido que llegó Diego, tu hijo, a verla una minutita nada más. Sí, ella siempre está con la madre. Estamos todos y un poquito nos turnamos, como hicimos toda la vida con ella. Cuando a veces ha pasado por alguna situación de esta. Así que bueno, gracias a Dios, lo más grande que la tenemos es que está bien. Sin problema. Muy bien. No sé si le querés preguntar algo particularmente. No, no, simplemente que yo había estado en contacto con Pablo, con Pablo, el hermano de Ale, y con Diego también. Y es cierto, ¿no? En el momento es muy difícil el encare cuando tenés una noticia. A mí me pasó ayer y a mí ayer cuando me dijeron, yo no creía realmente, no creía, estaba convencido que no era cierto. Y Pablo rápidamente me dijo, no, no, al revés, está mejorando, está bárbaro. Pero hoy de madrugada amanezco de vuelta con la misma noticia y ahí entras a dudar porque lo ves en muchos lados. Y otra vez de vuelta y por suerte, bueno, la misma respuesta, ¿no? De que está todo bien. Sí, fíjate vos que anoche yo tuve un festejo muy lindo de Peñarol, que nos encontramos con muchos muchachos de la época del 66, campeones, que nos hicieron toda una gente bárbara, jóvenes, todo peñarolense, en el nautilo. Y bueno, estaba de festejo en el buen sentido, pero siempre estoy atento a que me llame mi señora o alguien de la familia por cualquier cosa. Pero estaba con la tranquilidad que Alejandra estaba bien y se estaba recuperando, como dicen los médicos, y entonces estaba tranquilo en el buen sentido. Y festejé y estuve contento, esas pocas horas que estuve ahí con toda esa gente de Peñarol que nos homenajeó. Así que bueno, también agrego que se habló mucho también del tema de Diego, de que no iba a estar por lo de Alejandra. Y bueno, nada que ver, sin duda Diego está siempre, como está Pablo, como está Adriana, están siempre al lado de ella y lógicamente si pasa algo, hubiera pasado como que cualquier familia hubiera pasado algo importante, sin duda siempre vamos a estar junto a ella. O como cualquier uruguayo o cualquier familia. De hecho Diego ayer entrenó, hizo tres goles ayer. Claro, practicó normalmente y toda la semana lo mismo y bueno, iba a estar el domingo donde hay dos partidos, el primer partido y el segundo partido, que para Peñarol son finales, va a estar ahí. Y bueno, si le toca jugar, jugará y si no le toca jugar, no jugará. Esas son decisiones del cuerpo técnico. Así que bueno, así está la cosa. Bueno, lo importante es que Alejandra está favorablemente... Ah, perdón, perdón. No, no, perdón Jiménez, si se iba a realizar una conferencia de prensa hoy cerca de las 11, ¿puede ser para dar el parte médico o no? No, 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 el parte de nosotros no, 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 no tenemos sentido del parte médico, lo recibimos nosotros, los médicos siempre están en contacto de formación con nosotros, así que no hay nada raro. Bueno, es una buena noticia y para ir cerrando, ¿cómo lo lleva esto del abuelasgo? Que ya, bueno, tiene varios, pero digamos, vino Martín, el mimoso de Diego Forlán, mimoso también de Alejandra, que ya la tuvimos Alejandra, me acuerdo del día que nació Martín, el hijo de Diego. Bueno, ¿cómo lo lleva el abuelasgo? Y bueno, la verdad que sí, Martín, ahora tenemos a Andrea, a Tiago y a Sofi y ahora apareció Martín en la familia, la verdad que está hermoso. Está creciendo bárbaro, está grandote, gordo. ¿Le gusta la pelota ya o no? No sé, vamos a ver, yo creo que cuando empiece a caminar vamos a tirarle alguna pelota. Estamos bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos dedicado estos minutos y le queremos mandar un fuerte abrazo. Y rezamos por Alejandra Forlán para que esa recuperación sea total, que la verdad que siempre presente cuando la hemos necesitado. Y además a través de la fundación el trabajo tan importante que hace para todos los uruguayos. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, de acá es todo. Por suerte, nos vamos con buenas noticias. Muy bien, sí, tal cual, Jimena. Además la familia Forlán...